Este viernes 28 de diciembre se celebra el homenaje al Niño Jesús, para lo cual la Terminal de Transporte Terrestre Interprovincial de Guaranda realizará la festividad en honor a su patrono. Como segundo año consecutivo vamos a realizar el homenaje a nuestro Niño Jesús, que es el patrono del Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Guaranda. Como todos los años, es una tradición agradecer al Niño Jesús por los favores recibidos, el Comité de Fiestas, Personal Administrativo, Transportistas, Comerciantes, se unen para llevar adelante esta fiesta de Navidad y fin de año. Junto a los comerciantes, junto a los transportistas y junto a la ciudadanía, a nuestros vecinos, hemos organizado un importante evento que se va a realizar el día viernes 28 a partir de las 19 horas. Varias son las actividades religiosas, culturales y artísticas que se han programado para esta especial noche. Con el Eucaristía de Fiestas en honor a nuestro Niño Jesús, que eso se realiza a las 19 horas, ingresar a lo que es los Juegos Pirotécnicos, como es Castillo, Volatería, Curiquingues, todo el tema de Castillo va a ser algo muy bonito. No podía pasar por desapercibido el segundo festival de danzas folclóricas a nivel provincial, para luego culminar con un gran show artístico con artistas nacionales. Tenemos un importante show con la participación de un grupo femenino que se llama Embalas de Ecuador. Y así como también Star Band de Luis Alfredo. Que tendremos una gran acogida de la ciudadanía, eso sí, primeramente invitarles a que nos acompañen, que estas actividades culturales, tradicionales, se lo realiza para festejar juntos y en familia, como es nuestro Guaranda, una ciudad de fe, amor y esperanza. Es importante agradecer a nuestro alcalde, que es la primera autoridad, como dicen los comerciantes, que ha apoyado a este evento importantísimo. Gracias señor alcalde, gracias por su ayuda y que nos siga apoyando en el transcurrir de los años. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.